Aquel, quien la buena obra empezó Aquel, quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Si la lucha que enfrentas A tu esperanza tornó Ya sin paz O de tanto esperar Ya perdiendo tu canción estás Puedes creer Que su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Eres su gozo Y su gran tesoro aquí Aquel, quien la buena obra empezó Aquel, quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla, el que la comenzó, será fiel en completarla en ti. ¡Gracias!